¡Alistas en celulares! ¡Señores, se vienen! ¡Nada menos, señores y señoras! ¡Con el animador oficial! ¡El único! ¡Está bien solterito! ¡Dónde están las chicas solteras! ¡Hace su ingreso la señorita! ¡La solterita! ¡Con elegancia, señores y señores! ¡Con su animador oficial! ¡El bravo Amanchura Valés! ¡Eso! ¡Hala, hala! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Llegadita de Europa, señores y señoras! ¡El día de hoy! Buenas noches, señorita Shandu Muy buenas noches, amigos Una en vida ¡Oiga! ¡Muchas gracias por ese cariño! ¡Feliz cumpleaños a ese gran amigo! ¡Bilias! ¡Hey! 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 ¡Ja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y suscríbete! No, 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 no. ¡Feliz cumpleaños de esa gran amiga! ¡Mía! ¡Gracias por ese cariño! ¡La Internacional Chandú y Agua, Agua! ¡Y dice! ¡La Internacional Chandú y Agua! ¡Eso! 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 ¡Gracias por ese cariño! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias por ese cariño! ¡¿Dónde está Noelia? ¡Gracias! 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 El amor, mis canciones, mi amor de compro Aciérrame con el buen vientre que me entiendo Para que no hay mucho tiempo El amor, mis canciones, mi amor de compro ¡Vamos el diablo! ¡Hurri! 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 ¡Hajaja! ¿Es papito, verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Hurri! 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 ¡Carlo Guamaní! ¡Presente! ¡Carlo Guamaní! ¡Presente! ¡Carlo Guamaní! ¡Presente! ¡Y el presente de nuestro corazón y con cariño! ¡Uy! Bueno, el día de hoy está con el retrato de su papi lindo Gracias Yo sé que en el cielo, él está que le bendice Agradecer a su mamita también Por quien está el día de hoy presente Yo creo que nosotros cuando nos vamos de este mundo No sabemos dónde está nuestro espíritu Nuestro cuerpo se va a la tierra Pero nuestro espíritu sale De repente tu papi está presente acá Alegrando, contenta, feliz el día de hoy Pasando, acompañando tu gran monomás Y el cumpleaños con mucho cariño Muchas gracias ¿Tu mami cómo se llama? Para Delia también con mucho cariño Su mami linda Muchas gracias Saludamos a su linda hermana Noelia Y su esposo Miguel También aportando en su gran monomás Y con nuestra gran amiga Gracias por esa confianza Miriam Delgado ¿Cómo se llama su esposo? Steven Steven, claro Steven, por qué no has invitado a todos tus amigos solteros, Steven Mira cuántas chicas solteras hay acá A ver Señoritas de viage Y varones Presente Al fondo hay cuatro sacolarnos Nada más en la puerta Ahora sí vamos a continuar Saludamos a sus hermanos Noelia Elisa Freddy Orlando César Augusto Familia Moreno Familia de los Felices ¡Vamos! 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 ¡Feliz cumpleaños de Gran Navidad! ¡Gracias, Steven! ¡Internacional, Chantula, Juanca! ¡Felicidades! ¡Guantote, ¡conocí! ¡Me prometiste, lloraste, pléjame, tíete! ¡Y dice! ¡Guantote, conocí! ¡Me prometiste, lloraste, pléjame, tíete! ¡No consiento la razón, ¿qué está? ¡No consiento la razón, ¿qué está? ¡Necesito, lloraste, pléjame, tíete! ¡No consiento la razón, ¿qué está? Y por pobre me desprecia, anda de buscar riqueza por donde tú quieras Yo no te ofrezco mi cariño, mi cariño No quiero que te cruce, mi cariño Esjo no tu ofrezco mi cariño Yo no te ofrezco mi cariño Yo soy pa' que le llamas Yo no te ofrezco mi cariño Gracias a todos los familiares, amistades, que estamos acompañando en su gran marca de nuestra gran amiga Lidia. Gracias a nuestra gran artista Intercontineta Chandula Wambla Wambla. Felicidades. Gracias a Steven y también a su hermana, se le dio a su hermana Noelia y su esposo, Miguel Pau. Felicidades. ¡Más regalos! Felicidades. Felicidades. Muy malo tu corazón, malo malo tu corazón. Todo el daño que me haces Muy malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que me haces ¡Oiga! ¡Ahora sí! ¡Que vive el amor! ¡Felicidades a los deposos! ¡Miria! 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 Uy no! ¡Miria! ¡Miria! ¡Muy malo tu corazón! ¡M�로 malo tu corazón! Algún día pagarás todo el daño que me causaste por culpa ¡No, no, 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 no! Arriba las palmas Venga los aplausos, donen ese aplauso Ese cariño para nuestra gran cumpleañera Miriam Y saludamos a su esposo ¿Para qué le sirves a Manchura? Hay cariño de la paz Y se va a enamorar de todo el viejo verde Y a Manchura, no te pasa Ay amiga, a Manchura es borracha Continuamos, gracias Steve Saludamos a su linda hermana, ¿verdad? Noelia, también aportada Arriba las palmas, las juventudes pasajeras Ella, sí, gracias de verdad por ese cariño Claro Noelia, con Steven, ¿no? Claro, sí, sí, sí La sorpresa Oh, muchas gracias Y por ti nadie se muere de chulo Tú nomás Ahora sí Vamos a cantar este hermoso tema que dice La juventud es pasajera Por eso mientras tengas vida y juventud Hay que gozar la vida Hay que vivir la vida Porque mañana más tarde Cuando nos vamos de este mundo Nada vamos a llevar Ni tu casa, ni tu carro Ni tu cama, ni tu plata ¿Cómo? Donde duermes, con qué chicha van a gozar en tu nombre Ahora sí Amén Te dice Adiós 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 Más regalos Más regalos Te dice Adiós Adiós Al Adiós 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 La juventud es pasajera Por eso Muchas multiplicada Tu feina Adiós Adiós 긴 Adiós La guapa, la guapa, ahí dice Después de mí cualquiera Yo vi la primera con quien gozaste ¿Por qué conociste ese nombre? Oye, hoyo ¿Ya estoy cantando? ¿Misto? ¿Estas? ¿Ya estés cantando? ¡Adiós! 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 ¡Salud de concha de baño! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Eso, chula! ¡Eso! ¡Goda tu vida, cojudo! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Espero que no te pongo más celosa! ¿Por qué Chemes es celoso, cojudo? Amores sobran en la vida En cada pueblo un amor ¡Un curujú! Yo para que chichequero marido ¡Ah, no! Eso sí, eso sí Solterito está mejor Solterito Así como yo solterito ¿Quién sabe que la soltera es libre? La soltera es cuando quiera, como quiera y donde quiera ¿Sí o no, chicas? ¡Ahí está la chica para estar soltera o manchura! ¿Cómo te crees loco? ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Chúpame! ¡Está con el paso vacío, manchura! A ver, llénale No, no, no A ver A manchura le dicen ¿Cómo? ¿Qué le dicen? Paso lleno ¿Por qué? Una movida se vacía la chica ¡No! ¡Chica! ¡Pérdida, manchura! ¡Caijón oscuro! ¡Háganle pasar! ¡Tampoco, tampoco! ¡Ja, ja, 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 Tú me amas que tú me amas, mentiras tú me amas Dice, mentiras tú me querías, pero mentiras todo era falso Jurabas que tú me amas, mentiras todo era falso Dice, mentiras tú me amas, mentiras tú me amas Dice, mentiras tú me amas, mentiras tú me amas ¿Dónde están esas promesas? Cuando decías que me querías y me amabas Toda era pura mentira tú me amas ¿Dónde te estiré? Dice, mentiras tú me querías, pero mentiras todo era falso Jurabas que tú me amabas, mentiras todo era falso Díselo, díselo Oye, ¿por qué te escondes? Dime, dime Por algo te escondes Me vive el amor Dime, dime Arriba las pernas de este cariño Los aplausos A ver, donde están los varones A ver, que levanten la mano los varones A ver, hay varones fieles en esta vida Presente Es chicha, va a ser fiel, cojudo El único Tienen la catedral y varias capillas Sí o no, chicas Las mujeres no somos fieles Estás fiel o chicas Claro Pero también Ella no es fiel Obvio Igual que yo Obvio, ¿no? Párate bien, peces, cojudo Estás parado A él le dicen sal ¿Cómo? Porque le da sabor al huevo cuando come ¿Cómo? No, 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 no Aguamanchillo le dicen chonguinada Va al chongo y no hace nada El cojudo Porque fue las 40 veían Que chicha va a funcionar, ¿sí o no? Chonguinada Porque yo bailo chonguinada Ah, no, cojudo Y acá le dicen Fiscal de turno ¿Cómo? Porque se demora a levantar su muerto ¿Sí o no, papi? Ahora que chicha va a cantar No hay vida Oye, tú eres artista, ¿ya? No eres cómico, ¿ya? Por favor A ti te han contratado para cantar Vamos, chicos ¡Vamos! ¡Feliz! Un anduero Música 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 Por allá escucho toda una vida Solteritas ¡Lucero! ¡Aña Vanessa Chana! ¡Noelia! Charito, ¿qué tal, cariño? Las amigas incondicionales Solteritas Selladitas Como la botella de cerveza Ese es mi Perú Producto peruano Este cojudo se emociona cada vez que habla, señoritas Ay, Dios mío ¿De dónde están los varones? No hay solteros Ya se vienen los amigos incondicionales Se vienen Gracias, gracias por ese cariño Por ese cariño de verdad A nuestra gran cumpleañera Miriam Claro, sí Ahora sí vamos a venir a todos Feliz Ay, Dios mío Hasta las últimas consecuencias Sí, sí, sí Chilas cantidad Torteras cantidad Pero no hay varones Acá no hay Se viene, se viene Se viene, se viene Chau Oiga Dice Orgullito de mi familia Chau Oiga Sólo Y dice Cuando uno recorre Fíjate Fíjate Y Cuando uno recorre Fíjate Fíjate Buenos días ¡Oiga! Si malese Adiós Cuando uno recorre ¡Ay, ay! Vamos saltando, 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 saltando ¡Seira, seira! ¡Pipriga, pipriga! ¡Feliz! 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 Vamos sacando, 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 sacando. Arriba, 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 oye. Dijero, vamos allá pucho, allá pucho, allá pucho. ¡Cheira! ¡Cheira! ch === Xaira, 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 Xaira Si tú me quisieras, si tú me quisieras, si tú me quiste, si tú me quieres, si tú me quieres, si tú me quieres. ¡Añade! Aquí llevaron mort regelas por cumbres de la 즉ia. En serio. Vamos atando, 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 atando. ¡Le pag μέ la tarde! Guamanguino religioso 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 Guamanguino religioso